Bueno, pero ustedes vieron, ¿no? Estaban totalmente vacíos los estadios, pero se escuchaban los ruidos, se escuchaba como gente que estuviese ahí alentando a... Eso lo escuchan los jugadores también. Exactamente, así es, así es. Lo escuchan los técnicos, lo escuchan todas las personas que están adentro del estadio y la verdad es que es algo totalmente buenísimo porque se sienten acompañados no solamente del cuerpo técnico, sino los jugadores que suelen ser, suelen tener siempre un montón de hinchas, tanto visitantes como locales, pero para hablar sobre el tema y sobre este proyecto y sobre este sistema lo tenemos a Pablo Rodino, que es productor de shows masivos y también diseñador de videos en escenas con amplia trayectoria y también en eventos de gran escala. Hola Pablo, te saluda Bianca y todo el equipo de La Voz de la Ciudad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por esta comunicación y bueno, contanos cómo se lleva a cabo, cómo funciona lo que es este proyecto, este sistema. Bueno, básicamente nosotros lo que tenemos es una... en la cabina tenemos una disposición de sonidos, un banco de sonidos de partidos que previamente fueron jugados con público y nosotros lo que hacemos es tomar cada uno de esos partidos, generar este banco de sonidos, masterizando o por decirlo de alguna manera modificando o alterando su resultado para tener pequeños fragmentos que nos permitan componer esa hinchada. En ese sentido tenés, por un lado, los cantitos de la hinchada, por otro lado tenés las situaciones de gol, las situaciones de peligro, las incidencias que un faun, un tiro libre, una pelota que pega en el travesaño pero que no es gol. Y con eso vamos armando este banco de sonidos y lo vamos ejecutando a medida que vamos viendo el partido. Es decir que prácticamente nos convertimos en un hincha más y esto para los jugadores dentro del estadio, un poco como decías vos. Y en cuanto a la logista, ¿qué es lo que se necesita para llevarlo a cabo? Bueno, mirá, es parlantes, tiempo y después una gran ecualización, un trabajo previo que hacemos nosotros de virtualización del estadio. Es decir, nosotros tomamos la medida de la cancha, la presentamos en un soft de rendimiento virtual. Es decir, que buscamos virtualizar lo que va a ocurrir antes de ir al estadio para que nos determine cuántos parlantes necesitamos, a qué distancia, a qué altura. Luego de eso, vamos a la cancha y hacemos las correcciones pertinentes. Por contarte un caso, nosotros cuando empezamos a trabajar siempre nos imaginamos canchas cuadradas. Y nos pasó que como el primer partido era Racing, que es una cancha cilíndrica, nos cambió totalmente la lógica de como lo habíamos pensado. Es decir, que sonaba muy distinto. Pero claro, las cajas de parlantes estaban ubicadas en forma radial, es decir, que seguía la forma de la tribuna y no en forma cuadrada o en forma rectangular como conocemos las canchas. Entonces tuvimos que modificar las posiciones, establecer nuevos parámetros y por supuesto, trabajar mucho con el eco. Porque otra de las cosas que ningún software puede hacer es decirte que pasa un estadio cuando no hay gente. Claro, claro. ¿Y cuántas personas son las que están alrededor de este proyecto, Pablo? Mirá, es un proyecto que comenzamos siendo dos. Gonzalo Crujeiras, que es mi socio. Lo estamos expandiendo en este momento, somos ocho personas, que es más que nada la parte de la técnica. Y nuestra intención es que si podemos esto, trabajarlo en el campeonato local, ser más. Porque básicamente para poder estar en cada estadio de local necesitaríamos por lo menos 10, 12 personas por equipo. Es decir, los 10, 12, como decimos nosotros, atmósfera jockey. O alguien que esté operando lo que ocurre, es decir, sintiendo como hincha en cada cancha. ¿Y durante el partido quién es el que se encarga de llevar a cabo lo que es este sistema? El partido lo trabajamos con Gonzalo y vamos, como, podría decirse como si fuéramos, como te decía, dos de jockey, vamos pinchando o mezclando o viendo los momentos y viendo el partido. En general, Gonzalo también trabaja mucho con las pantallas de LED de varios de los estadios. Racing, Boca, el Estadio Único de la Plata. Es por él que llega la propuesta completa. Nosotros habíamos pensado el proyecto y es Racing a quien le agradecemos la confianza. Porque imagínate que era un proyecto totalmente novedoso. Nosotros estamos en aislamiento preventivo. Nadie había hecho esto antes acá. De hecho, si te fijás o si escuchás lo que está ocurriendo en otros estadios o mismo lo que venía en la Champions League o lo que venía de Europa, eran sonidos de tribuna o de hinchada, pero tomadas para la transmisión de la tele, tomadas de juegos electrónicos de fútbol, pero no eran la hinchada misma del equipo que está jugando. No lo siente el jugador, sino que lo sentía el espectador que estaba en la tele. El estadio no le replicaba eso. ¿Y de dónde sacan los cánticos? ¿Hay algún convenio con los clubes? ¿Los clubes además les piden qué temas reproducir o cuáles son los temas a tocar? ¿O mirá, quiero que esté este, este no puede faltar? Mirá, los cánticos básicamente, es decir, todo el banco de sonidos nuestro sale de internet, de muchos de los sitios de los hinchas y sobre todo de capturas en partidos. En particular, la gente de Racing, del departamento de marketing de Racing, nos pidió que hiciéramos mucho foco en partidos cuando Racing estuvo jugando por Independiente, que fueron partidos súper chivos, es el clásico. Entonces, tenés un montón de canciones que se cantaron en ese clásico que querían replicar. Un poco la primera bajada de línea, si se quiere, del club era esa hinchada aguerrida, la Guardia Imperial cantando con su clásico rival. Claro, claro. ¿Y tienen ayuda por parte de la AFA? ¿Alguien se acercó? ¿Quiere ser partícipe de este proyecto, de este sistema? Mira, iniciamos algún tipo de conversación, en realidad estamos hablando también con los clubes que están en la Libertadores, concretamente hasta el momento lo que tenemos es la confirmación de Racing, que fue quien primero se la jugó un poco, ¿no? Porque también era, como te decía, un proyecto nuevo, hacerlo en la Libertadores con la responsabilidad que se implica, pensá que es un show, un espectáculo deportivo, yo digo show por la cultura de productor que tengo, pero es un espectáculo que es transmitido a millones de personas que aparte estaban deseando, como muchos de nosotros en la región, que vuelva el fútbol. Entonces la responsabilidad fue grande, la confianza tanto del presidente de Racing como de la gente de marketing y de prensa de Racing también fue grande y al producto estamos muy contentos porque, mirá, cuando el día anterior recorrimos la cancha y logramos, después de varias horas de caminar y caminar y caminar para encontrar que fuera parejo, es decir, lo que queríamos era que en toda la cancha se cindiera la presencia de la hinchada. El resultado fue buenísimo, realmente con lo que logramos pudimos cerrar los ojos con Gonzalo y sentías que la hinchada estaba presente, estuvimos ecualizando un montón de horas, estuvimos trabajando, es un trabajo de edición. Lo más complicado es encontrar las frecuencias que sirven para el estadio y por otro lado, eliminar las que no sirven. Por darte un ejemplo, nosotros veníamos de grabaciones de partidos anteriores, en la grabación siempre aparece el pelotazo, el silbato del árbitro, algún improperio, algún jugador, todo eso tuvimos que irlo cortando y fraccionando para poder armar. Y a veces se hace complicado porque, por ejemplo, la hinchada está cantando una canción y en la mitad de la estrofa hay, no sé, un FAO, un tiro libre. La canción se corta, para nosotros poder tomarla para grabar no nos sirve. O están cantando y de vuelta, el pitido del árbitro que marca un tiro de esquina. Son situaciones que realmente fueron muchas horas de previa, de encontrar los sonidos, de ver qué cosas servían. Y que aparte, Pablo, perdón que te interrumpa, entiendo que también si se escucha algún silbato o algo así, también puede perjudicar a los jugadores que dicen, bueno, ¿qué pasó? Porque es el sonido que están escuchando tanto el cuerpo técnico como los jugadores, ¿o no? Totalmente, totalmente, es una de las primeras consignas. Mira, nosotros lo trabajamos como, lo pensamos como por capas, como la cebolla. Nosotros pensamos que hay una primera capa que tiene que ver con el murmullo de la gente, eso que está siempre. Es decir, hay 30.000 personas en el estadio, ahí hay un sonido, sonido de gente, y pasan cosas que de repente no terminás de identificar, pero hay un murmullo, hay una sensación ambiente. Luego de eso está la hinchada, que la hinchada generalmente está ubicada sobre un sector o sobre otro. Entonces, manejar también que la hinchada está sobre un sector porque eso genera un eco en la otra parte. Y luego tenés las situaciones incidentales que tienen que ver con esto que te estoy contando, de dónde vienen esos, los E, los U, las situaciones de peligro, que generalmente vienen de casi toda la cancha. Pablo, te saluda Nahuel, felicitaciones por esta iniciativa. Quería preguntarte, ¿en qué momento se pone play a la pista? ¿Es cuando entran los jugadores a la cancha? ¿Se prueba antes? ¿Cómo es ese sistema? Hola, ¿qué tal Nahuel? Bueno, mira, básicamente nosotros hicimos toda la prueba el día anterior, que estuvimos en una jornada larga, larga, con esto que contaba antes, de cómo poner a punto el sistema. Eso nos tomó mucho tiempo. Y luego de eso, porque en el caso del Conmebol, tiene el protocolo de que va el himno del Conmebol. Entonces, en ese caso, nuestra hinchada, digamos, empezó a sonar una vez que inició el partido o el silbato del árbitro de la pelota de inicio, del toque de inicio. Y a partir de ahí, tratamos de llevar la idiosincrasia también de la hinchada, porque conociendo la hinchada de Racing, sabíamos qué canciones ellos cantan en qué momento. Entonces, como que quisimos también que sintieran, qué sé yo, no sé, claramente la primer canción que tiene la Guardia Imperial, Racing, mi buen amigo, esta campaña, volvemos a estar contigo, va. Tenía que estar ahí. Va al principio, pero va. La cabé, la cabé, va. Y va varias veces. Y cuando vas alentando, cuando ves que estás llegando a la jugada, cuando ves que llegas al peligro, es cuando más tenés que darle ánimo a esa hinchada. Ese sonido empieza a ser cada vez más fuerte, porque la gente se empieza a entusiasmar. Pablo, y ya la última, y para agradecerte los minutos acá al aire. Ustedes es una especie de cortina musical, la que pelean en cada partido. ¿Algún de ustedes les puede llegar a decir o les dijo ya, miren, no estoy escuchando nada, por favor, bajen un poco? Mirá, nosotros hacemos mediciones en toda la cancha antes del partido. De hecho, trabajamos con decibelímetros y hacemos la medición, como te decía, caminando de arco a arco, toda la periferia, en el lugar donde van a estar los directores técnicos y el cuerpo técnico. Y tenemos valores, manejamos valores que se expresan, para quien no sabe algo de sonido, se expresan en decibelios. Y nosotros tenemos parámetros de tantos decibelios para situaciones, tantos decibelios para luchada, tantos decibelios para el gol. Más o menos ese parámetro no tenemos, pero básicamente se podía escuchar, de hecho, imagínate que si no se escuchara, la tele nos vendría y nos diría, hey muchachos, no puedo escuchar lo que pasa del partido. La verdad que muchísimas gracias, esperemos que este proyecto alcance absolutamente a todos los clubes del fútbol argentino, así que te agradecemos por esta comunicación, Pablo, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de explicar este desarrollo y ojalá, como dicen, podamos llegar a todas las canchas del fútbol y nada, y que pronto vuelva a la normalidad también, y que puedan estar los hinchas de verdad a la cancha, que eso es lo que quienes amamos el fútbol queremos. Gracias, Pablo. Bueno, ahí pasaba Pablo Rodino, que la verdad que el sistema, el sonido atmosférico que simula que hay hinchas, simula las faltas, lo que es un ruido en lo que es un balo. Imagínate, mismo viendo un partido, y que no se escuche todo ese barullo, y es como que le falta. Una iniciativa que se podría también utilizar en los shows streaming de música también, porque estuvimos viendo en un estadio cerrado, que se hizo hace muy poquito, por ejemplo Miranda, estaban solitos cantando en medio de ese estadio enorme, así que bueno, tener este tipo de ayuda, la verdad que está bueno.